¿Sabías que en diálogos sobre la religión natural, póstumamente publicado, David Hume criticaba varios artículos de la fe religiosa tradicional, especialmente la idea de que Dios creó el mundo? De origen escocés, David Hume se apartó del calvinismo de su juventud y desarrolló ideas bastante controvertidas sobre la moralidad y la religión. Debido a su reputación de radical que se había labrado durante toda su vida, no encontró acomodo en la universidad. En su lugar trabajó entre otras cosas como aficionista, bibliotecario y posteriormente como diplomático. Pasó bastante tiempo en los salones de París donde conoció a Jean-Jacques Dussault y a Denis Diderot. David Hume murió en el año de 1776 después de haber dejado todo dispuesto para que su trabajo más controvertido, en este caso su obra Diálogo sobre la religión natural, se publicase tras su muerte. La filosofía de Hume es conocida por su empirismo y escepticismo. Defendía que todos nuestros conocimientos y nuestras ideas parten de la misma experiencia. De hecho, creía que esta nos permite explicar todos los conceptos filosóficos. Siempre mostró un enorme desempeño por desacreditar no solo los artículos de la fe religiosa, sino también ideas filosóficas que ya eran muy extendidas. Uno de sus ataques más conocidos y de mayor repercusión fue el que realizó contra la idea de que podemos fiarnos del razonamiento inductivo, la llamada inducción, para llegar hasta las creencias verdaderas. Ya en el campo de la filosofía moral, David Hume defendió que solamente los deseos, no las creencias, motivan al ser humano a actuar, aunque también señaló que los principios morales sí dirigen nuestro comportamiento. Así concluyó que esos principios no apelan a nuestras creencias, sino a nuestros deseos. Es decir, los juicios morales no expresan características objetivas del mundo, sino que son meros registros de nuestras preferencias. Defendió que todos tenemos un sentimiento moral natural que nos hace rechazar ciertos actos y aprobar también otros. Cuando realizamos juicios morales, lo único que estamos haciendo es expresar nuestra aprobación o nuestro rechazo, y no algo más elevado. Sabías que para expresar sus ideas de que los deseos no se pueden medir de forma racional, escribió un pequeño texto que dice así, no va en contra de la razón el preferir la destrucción del mundo entero a tener un rasguño en un dedo.